Hola mi gente, hoy me apetecía un pollo asado, así que dicho y hecho, me he pasado por el mercado y he comprado un buen pollo asado que lo voy a acompañar con salsa barbacoa y para beber tengo Coca-Cola 00. Salud. Y sin más dilación, vamos a empezar. Me lo voy a cober con las manos. Dale el primer bocadito. A por ello, tengo mucha hambre. Me he comprado mucho suena mucho. Si esto es algo que yo me quiero, así que es como la puso. Me lo he comprado mucho. Me he comprado mucho si me lo he comprado. A veces me lo he comprado mucho. esta muy jugoso, se deshace Hacía mucho tiempo que no comía pollo asado y es que me encanta La pechuga Bien mojadita en salsa No, 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 no ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Las salitas la verdad que tampoco tienen demasiada carne Prefiero partes con más carne Prefiero la pechuga y los muslitos Prefiero la pechuga y los muslitos Madre mía como me estoy poniendo Eso lo llamo yo en cuchil Salud ¡Gracias! con tirachinas con tirachinas con tirachinas con tirachinas con tirachinas Stephanie Salud bueno mi gente a eso lo llamo yo un banquete espero que os haya gustado este video no os olvidéis de darle a me gusta de dejarme algún comentario por aquí abajo que me encanta leeros y de suscribiros a mi canal si aun no lo habéis hecho nos vemos en el siguiente video hasta luego